¡Vale! ¡Vale! ¡Está empezando! ¡Está empezando! ¡Está empezando! ¡Está empezando! ¡Está empezando! ¡Live! 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 Bienvenidos a todos y todas. Estamos en la Función Quality TV número 3. Llevamos 3 lecciones ya de esta... 3 lecciones, ¿no? 3 ediciones. Hoy vamos a iterarlo un poco. Hasta ahora era mucho el formato de noticia, noticia, noticia. Y hemos dicho, vamos a hacerlo un poquito más calmado y vamos a hacer un análisis de algo. Y hoy toca análisis de... Análisis de tendencia, modas, lenguajes más usados, frameworks y librerías dentro de cada uno de los lenguajes. Cositas súper interesantes que vamos a sacar en base a un montón de datos, tanto de la encuesta de JetBrains como la de Stack Overflow y la de Yopi. Entonces, en 3, 2, 1, ¡empezamos! ¡Vámonos! ¡Qué fino, qué fino! ¡Qué fino, qué fino! ¡Empiezo ya con la otra, eh! ¡Vámonos! ¡Aquí! ¡Aquí lo veo! ¡Qué fino, qué cambio, eh! ¡Qué dominio veo, eh! ¡Qué Javi Suti todo! Bueno, pues comentadnos un poco, antes de empezar por el chat, vuestras expectativas. Primero, ¿cuál creéis que es el lenguaje que se prevé más usado para este 2019? ¿Cuál se prevé el más popular, el que más gente conoce? Exacto. ¿Y cuál creéis que va a ser el que más incremento tenga? Es decir, no que sea el más usado, pero sí que explote. El lenguaje de revelación del año, ¿no? Exacto, el Rocky del año. Exacto. Entonces, para esto, como decimos, nos vamos a basar en la encuesta de JetBrains, como sabéis, es la empresa que por debajo tiene los IDEs de programación como PHP Storm, IntelliJ, PyCharm, todo este tipo de historias que al fin y al cabo son tremendamente similares y súper potentes y molonguis. Entonces, vamos a empezar ya a hablar de esto, ahora ya en serio, Rafita, ¿qué tienes que contarme? Entonces, básicamente lo que han hecho es, han preguntado a más de 7000 developers para ver cómo está el State of the Art, para ver cómo está todo. Entonces, empieza ya con datos contundentes, porque nos dice, oye, ¿qué nos llevamos de esto? Es Java, Java es el lenguaje más popular, es el lenguaje que más gente conoce, que más gente ha tocado. Pero, ojo, el que más gente está usando hoy en día es JavaScript. Exacto, es decir, es el más popular como lenguaje primario, es decir, que lo uses en el curro, pero el hecho de que Java sea más, JavaScript sea más usado, a mí me sorprende un poco, ¿no? Porque, claro, ¿qué quiere decir esto? Backend lo hago en Java o en PHP o en cualquier otra cosa, pero a la hora de hacer el frontend... Sí o sí lo vas a hacer en JavaScript. Exacto, exacto. Tienes TypeScript también yo en día para variar un poquito, pero JavaScript es lo que se lleva. Entonces, mi lenguaje primario es Java, porque a lo mejor estoy especializado en backend, pero cuando tengo que hacer algunos pinitos en otro lenguaje, ahí todos vamos a confluir, bueno, mucha gente vamos a confluir en JavaScript para el frontend. Totalmente, y después, el que más gente está aprendiendo hoy en día es Python, que ha tenido como una segunda ola de vida gracias a todo el tema de Data Science. Gracias a todo esto, pues, Python está resurgiendo. Exacto, el ecosistema a la hora de tratar con librerías, de análisis de datos y demás en Python está como súper avanzado, al igual que pasa un poco con Scala, ¿no? Sí. Esto es algo que también podríamos empezar a asumir, que Scala se está quedando un poco muy a nuestro pesar como lenguaje para tratamiento de datos. Es lo que crees, ¿eh? Porque aquí tenemos datos. Sí, pues, vamos a ver. Aquí tenemos datos, los veremos, los veremos. Esperamos un poquito y los veremos. Perfecto. Entonces, si bajamos, aquí vemos una pregunta que hacen que es, oye, ¿qué lenguajes has utilizado en los últimos 12 meses? ¿Y cuál es tu intención de posible usar? O sea, ¿qué podrías llegar a usar? Y aquí vemos que el top, lo que decíamos, es JavaScript. Vale. Después han incluido HTML como lenguaje de programación, pero no se entiende. Vale. Y el tercero es curioso porque es SQL. SQL, todo el mundo, casi todo el mundo que hace backend acaba... El grano olvidado, ¿eh? El grano olvidado. El grano olvidado. Siempre nos olvidamos de SQL a la hora de, pues eso, de estas encuestas, historias de, pues, ¿cuál creemos que sea más usado? Y claro, SQL, al igual que con JavaScript puede pasar a nivel de frontend, es como el que más predomina en términos de base de datos. Sí, sí. Pero si nos fijamos bien, aquí la gracia es, mira, pues aquí tenemos un poquito de Shell, Scripting, de Bash, todo esto. Pero la barra del plan de adoptar o mitigar, que los primeros están bastante pequeñas. Vemos ya en Python que crece, pero si miramos un poco más abajo, vemos TypeScript y Go que están, que lo petan, sobre todo Go. Y si miramos aquí abajo, Kotlin también tiene una barra bastante grande. Entonces, como lenguajes revelaciones del año, sobre todo yo me quedaría con esto, con TypeScript, Go y Kotlin, y sobre todo Go. Go tiene una tendencia a crecer bestial. Exacto. Esperamos que ya os hayáis hecho el curso de Go que tenéis en pro.kodli.tv, que tenéis ahí de introducción de tu primera aplicación, haciendo una aplicacióncita de consola, y ahí vemos el incremento de Go, que es súper curioso porque lo deja al mismo. O sea, si sumamos la gente que ya está usando Go, más aquella que planea usarlo en los próximos tres meses, ¿has dicho? Eh, doce meses. Si sumamos ese incremento, tenemos la misma cantidad de gente que está en PHP. Entonces, esto es bastante revelador. Si esto se acaba de verdad materializando al cabo de un año, es complicado. Pero acaba pasando, quizás hay un sorpaso de Go a PHP en breves. El sorpaso, eh. Y viendo esto, también TypeScript, eh. TypeScript, ¿dónde está? Ahí lo tenemos. Ah, al lado de PHP. Ahí lo tenemos. TypeScript, superaría PHP. Claro, todo esto, supongo que... A mí, el reporte que me molaría ver es... En 2020, ¿cuánta gente está usando realmente esos lenguajes? De la gente que dijo que en los doce meses siguientes iba a planear a migrar a X, ¿cuánta gente realmente ha migrado? Y no planea volver a moverse. Hay que esperar. Hay que esperar, Javi. Pero nunca... No suelen hacer ese tipo de preguntas en la encuesta, ¿no? No, pero podríamos en verdad, entre comillas, mirar los de año pasado y comparar los de año pasado con los de este año. Nadie garantiza que salga más gente. Exactamente. Es como violar todos los principios de encuestas y estimaciones. También cabe decir que en muestreos grandes son 7.000 personas, pero 7.000 personas están muy de lejos de los millones de programadores del mundo. Entonces, quizás no es exactamente así, pero tiene pinta. Correcto. Las tendencias son estas. Exacto. Destacar, entonces, a nivel de crecimiento de rookies del año, tenemos Go ahí a Mansalva. Tenemos Kotlin, superinteresante. Claro, si contamos cuadraditos, Kotlin son uno, dos, tres, cuatro, ocho, diez cuadraditos. Diez cuadraditos son muchos de plan de adopción. ¿Cuántos cuadraditos tiene Go mientras cuentas? Uno, dos cuadraditos. Sube para arriba un poco. Vamos a ver una cosa. Catorce o así. Catorce o así. Qué otra cuestión. ¿De rookies del año? No. Python se queda un poco ahí atrás, a pesar de que sí que tiene bastantes historias. Pero, Python lo bueno es que, teniendo una base de mercado que tiene, que es grande, consigue que mucha gente lo quiera adoptar, que es más difícil. O sea, cuanto más grande eres, normalmente menos gente te quiere adoptar porque la gente que te quiere adoptar ya te tiene. Había un post de no sé qué compañía que decían eso, ¿no? Que habían migrado de PHP a Go y luego hizo otro post al poco relativamente de volviendo de Go a PHP. Y esto es curioso, también del rollo, hostia. Ahí es como... Mira, justamente, ayer en Comunidad Code, un canal de YouTube súper interesante, estaba Isidro hablando de su experiencia en Spotify, ¿no? Que había fallado y tal. O sea, que había fallado. Que la experiencia la había salido guay, pero que había decidido salirse de la compañía a los seis meses. Y una de las conclusiones que hablaba, ¿no? Al final era del rollo, hostia. Y esto, ¿cómo podría haber detectado que el encaje cultural y tal no iba a ser el que yo realmente esperaba y tal? Y hablaba del proceso de selección, ¿no? De, hostia, pues ciertos emails que ya vi en el proceso de selección, pues haber levantado la bandera y decir, oye, que esto a nivel cultural a mí no me encaja. Entonces, en ese sentido, a la hora de planear migrar a proyectos y tal, el estudio que tenemos que hacer antes de hacer una migración como esa en una empresa, con todos los a base de desarrolladores que tendrán que aprender, sobre todo en fases iniciales, ese proceso de aprendizaje de las nuevas librerías o lo que sea que haya en ese otro ecosistema. Deployar infraestructura, todo ese conocimiento que tenemos que adquirir. Claro, eso es un coste del carajo. Entonces, la gestión de eso previa a dar el salto... Es bestial y ya no pensar solo en esto. Claro, en empresas más pequeñitas, quizás, cuando están empezando, sois cuatro personas, decidís, oye, si esto es nuevo, pues aprovechamos las dos en Go y así aprendemos. Pero en una grande, en una grande, pensar hacer esto no es pensar solo hacer, oye, vamos a migrar a Go o vamos a migrar a lo que fuera. Sino es pensar, oye, si migramos a esto, tiene implicación de que la gente, porque tenemos recruiters in-house, ya van a de que en lugar de buscar el perfil que buscábamos hasta ahora que era Java o PHP o lo que fuera, además van a buscar este nuevo perfil, que quizás ninguno de ellos, porque se especializan en yo ficho PHP, yo ficho Data Science, no están especializados en fichar gente de Go. O nosotros hacer un plugin interno de, oye, vamos a enseñar a toda la gente de PHP, vamos a enseñar a Go. Vamos por partes. Hay cosas interesantes y experiencias al respecto que creo que pueden ser interesantes comentar. El tema, primero, de lo que has comentado, de hostia, en una empresa pequeña, a lo mejor, como hay un equipo pequeño, pues es más fácil un viraje y tal. Ojo con eso, porque a la vez también tiene sus particularidades, sus contras particulares del rollo. Claro, un equipo de pocas personas, entra una nueva feature lo suficientemente aislada como para probar de hacer en otro ecosistema diferente, se apuesta por eso, tenemos los recursos que tenemos, no vamos a dedicarnos todos a ese proyecto, con lo cual, al final, se crea como un micro silo de conocimiento, que si esa persona finalmente se va, hostia, el impacto que tiene eso en un equipo pequeño es mucho mayor que en una empresa grande, que la prueba de concepto, de probar con Go, o con Scala, o con lo que fuere, pues, oye, si se va una de las personas del equipo que hemos destinado a hacer una prueba de concepto, el impacto no es tan a saco como en una empresa. Totalmente, siempre y cuando esto sea una prueba de concepto de un equipo. Muchas veces también pasa, que hemos visto de una persona suelta, hace esa cosita y la hace en este otro lenguaje, sin que nadie se dé cuenta, y pum, y a los dos meses me voy, nadie se ha acordado que estaba eso ahí, y oh, hay que tocar eso. Es complicado hacerlo sin que nadie se dé cuenta. Cosas, cosas peores hemos visto. Vale, 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 perfecto, entonces, primero, tema de migración a nuevos lenguajes y tal. Complicado, esto es complicado, y que a migrar, migrar, quizás hacer cosas nuevas sí, pero migrar lo ya he hecho de un lenguaje a otro, o tienes algo muy justificado de, hostia, esto se hizo en PHP 4 hace 20 años y ya nadie lo quiere tocar, y para mí, no puedo reclutar a gente que quiera estar aquí, contrato a gente y a los 6 meses se me van quemados, quizás ahí puede tener sentido para hacer features, porque ahora mismo no se pueden hacer features. Sí. Pero si esto da dinero y tienes gente que puede tocar esto, no, es perder dinero. Bueno, aquí también entramos un poco en lo que comentábamos en la función con ITV anterior, de los procesos de refactoring y demás, de los motivos por los cuales migrar de un legacy a una arquitectura de servicios, o una arquitectura monolítica, pero con código más fácilmente testable y tal, del rollo, hostia, pues es que el legacy, por decirlo, legacy, pero el código que hemos venido trabajando y la forma en la que hemos venido trabajando, no se sostiene por ningún lado, y para empezar a testar eso a nivel unitario tendría que empezar a hacer ñapitas, rollo, el concepto este de costura, ¿no?, de hostia, tengo singleton por todos lados, pues hago que esta clase, pues sea heredable y en test hago un hijo que sobreescriba el método que devuelve esa instancia del singleton para que en test lo que devuelva sea, pues, el mock de turno o lo que fuere. Claro, si tenemos una base de código así extensa y tal, el coste de empezar a hacer test a eso puede ser incluso mayor que decir, hostia, es que si, imagínate que lo consiguieramos, al final lo que vamos a acabar es con, sí, una base de código testada unitáneamente, pero una base de código que no sería un principio. Pero, claro, esto lo que sí que harías es quizás un proyecto nuevo y con estrategias como el domain events sacas funcionalidades afuera. Domain driven arquitectura. Exactamente, pero lo que no haces es, hostia, vamos a reescribir todo el proyecto de cero. Correcto, correcto, correcto. Esto de aquí es la complicada en la que... Correcto, correcto, correcto. Pero bueno, está bien, vamos a hacerlo todo ahora en... vamos a ver más abajo, en Dart. En Dart, ojo, ojo Dart, que ya tiene, ya puede hacer como en el Tetris de eliminarse una liga, ¿eh? Ojo con Dart. Escala también está creciendo bastante, ¿eh? Sí. El plan de adopción... Sí, pero me molaría ver dentro de esa peña que está adoptando Escala, cuánta gente lo está adoptando para aplicaciones... ¿Quieren verlo? ¿Es lo hay? Vamos a verlo. Diría que sí, si me acuerdo bien. No lo creo, ¿eh? Vamos a ver si Rafa se lleva una hostia de realidad a la cara, o se la lleva a Javi. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver, estamos viendo el del report, tiene como subsecciones cada uno, entonces ahora estamos viendo el de Escala. ¿Qué versión de Escala utilizas? La gente está en 2.12. 2.12, bastante moderna. En la de Amazon o en cualquier otra de estas. La de Amazon ya tiene la 11. Pero la de Amazon hace un mes no tenía la 11, estaba solo la 8. Ah. Cosas de estas. Por licencia. Correcto. Entonces, por licencia. Yo creo que sí, pero no tengo datos de dentro. Si tenéis info de esto de por qué tanto Java 8, cuando la 11 era LTS también. Sí, mira, lo que no hay. Entonces, si tenéis hipótesis sobre esto, por favor, en los comentarios o en el chat en el tiempo real. Exactamente. Y viendo comentarios nos preguntan, ¿Node y PHP? Pues para mí depende el contexto. Si ya tienes código en Node, en Node. Si ya tienes código en PHP, en PHP. Y para empezar a aprender, pues depende. Quizás es más fácil, si ya estás haciendo JavaScript para hacer algo de frontal, pues seguir con JavaScript en el servidor. O si ves que en tu área local hay muchas empresas de PHP, pues quizás sea más fácil aprender de PHP porque más es fácil tener trabajo de PHP. Un poco es difícil, ¿eh? Esto de decir lenguaje es muy difícil. Si tuviera que empezar un proyecto a día de hoy y no tuviera un equipo, digamos, muy sesgado para un lado o para otro. Digamos que partimos de la base, o sea, partimos de la nata. Entonces, si tuviera que empezar a plantear, oye, pues empieza a reclutar y tengo esto y lo otro y todo construir todo de cero. Hostia, tiraría por Node. Porque al final es como lo de Kotlin. O sea, ¿por qué tiene todo el sentido del mundo que Kotlin empiece a petarlo? Pues porque Google lo hago soporto oficialmente como primer lenguaje a la hora de sacar las librerías y ejemplos para Android. Y también te sirve para el backend. Es como un poco escala sin ciertas libertades, al menos por ahora. Ya hablaremos en profundidad sobre esto en más streamings. Pero Kotlin, para mí es como guau. Está guapo. Está guapo. Está guapo y se va a comer. Tiene una pinta que se va a comer en el mercado de back muy grande. También hay Kotlin para JS que sabemos que seguramente va a pasar muy desapercibido. ¿También hay Kotlin para qué has dicho? Para JavaScript puedes compilar Kotlin para la web, pero ese de aquí un poquito como escala a JS creo. Sí. Entonces, siguiendo un poco al mismo principio, el rollo de Node, pues hostia. Alguien que tenga los conocimientos y sepa de las triquiñuelas para desarrollar frontend JavaScript con Node y historias así, pues para el backend... Es más fácil de mover. Seguramente se acaba siendo más barato porque está el concepto de full stack que es más fácil de encontrarlo en JavaScript que JavaScript para front más Java de backend o más PHP de backend o más Go de backend. Y esto también, o sea, es muy difícil al final porque, hostia, tampoco hemos hecho estudios así a lo loco y tal, pero claro, a nivel de rendimiento una aplicación Node y ahora es lo típico que no sé quién sacarás por el chat el post de GitHub o fulanito diciendo que aguanta no sé cuántas mil peticiones en Node. Y es como, vale, sí, ok, pero el consumo de recursos versus una JVM va a estar a órdenes de magnitud por debajo, es decir, o por arriba, es decir, va a consumir mucho más, va a necesitar mucha más máquina que un Kotlin o una escala o cosas así. Entonces, es como cuando hicimos el paso de algunos servicios de PHP a escala, hostia, tío, es que a nivel de máquinas que necesita eso por detrás, es brutal lo que te ahorras. Tú, depende, también PHP a performance ha mejorado la hostia, ya no es lo que era. Ahora ya no es lo que era. Ahora era muy bloqueada. Es lo que era. Mira, aquí nos preguntan si recomendamos algún otro canal de desarrollo. Yo me he viciado mucho a uno que se llama, un chaval que se llama Luke Smith. Luke Smith. Habla sobre todo de Linux y de cosas muy internas, GNU y tal, pero está muy guapo. Yo el de Devron. Devron, ¿no? Se llamaba, busca ahí Devron con V, Devron o algo así era, tío. Suena a programar con Ron. No, tío, no. Ah, me cago en la hostia, no me sale. Me sale relacionado si veo los vídeos y ahora no me acuerdo el nombre del canal, pero se graba programando y lo hemos visto alguna vez juntos. O sea, ¿sabes cuál es? Luego lo ponemos, si no, porque si no me voy a poner ahora aquí. Pero luego lo ponemos por el canal. Y Comunidad Code, que ya hemos dicho, ayer hicieron el streaming con Isidro de Spotify y mola bastante el canal. Echadle un ojo. Mira, David Hackrow. Pregunta si arquitectura monolítica o microservicios. Pues mi respuesta creo que es como siempre, depende. Claro, aquí, o sea, tomar esta decisión así a ciegas es como, te vas a pegar un tiro de pie, seguro. Depende del contexto mucho. Claro, entonces, la respuesta quizás así, sin contexto ni historias, sería primero arquitectura monolítica y luego, si lo necesitas, microservicios. Totalmente. Pero, para mí, insisto en eso, que lo crítico no está tanto en si tiramos por monolítico o microservicios a la hora de plantear un proyecto nuevo, sino está en la decisión en monolítico, pero dentro de monolítico, ¿cómo definimos la arquitectura de software de ese monolítico? Porque va a ser lo que marque la diferencia para que en el momento en que necesitemos saltar a microservicios, no tengamos que hacer el paremos máquina de no desarrollar nuevas features y refactoricemos todo esto y estamos tres meses refactorizando y volviendo a picar código orientado a microservicios y luego salimos ahí a ver si funciona o cualquier otro proceso de migración bien estructurado. Pero a lo que me refiero es eso, monolítico y ahí... Pero un buen monolítico, ahí se ha estructurado, uso parte de context, separado... Exacto. No lo dejas a huevo, no lo dejas a huevo para recomendar el curso. ¡Uy, qué fino, eh! ¡Qué bien de lado! Y encima, es que tienes toda la serie para eso, para un monolítico, pero bien hecho para que el día de mañana sea fácilmente promovible a arquitectura de microservicios. Sería de cursos de solid, arquitectura hexagonal, cvrs, sí, sí, pero no tendría que ser estrictamente necesario y ddd para definir bien las barreras y tal. Totalmente, entonces volvemos a la pregunta de Java y servidor o Java y data. Voy a seguir haciendo scroll, a ver si lo veo. Sigo haciendo scroll, sigo haciendo scroll, que utilizas IntelliJ, SBT... ¡Uy, mira cómo! ¡Me la como! ¡Mira cómo! No está, no está la respuesta, no está la respuesta aquí. No, pero mira, con las librerías podemos, podemos, podemos deducir cosas. O sea, mira, 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 aquí, por ejemplo, which framework libraries do you irregularly use? Y sale ACA. ACA. Ojo, porque esto es interesante. Spark sale un 40%, es decir, estamos, estamos de acuerdo en que en librería predominante en el ecosistema escala para tratamiento de datos es Spark. Y ACA, nosotros lo hemos usado para desarrollo de backend sin necesidad de tratamiento de datos. Pues, o sea, simplemente APIs, ya sea HTTP o WordShot. Exactamente, y ACA HTTP es el framework más utilizado ahora mismo en... Exacto. Entonces, un 40% sí que sería para tratamiento de datos, pero un 60% no, ¿eh? ¿Cómo me la he comido, eh? No, pero bueno, está ahí, tío. O sea, a mí me sorprende, yo no me esperaba tan bajo el porcentaje de Spark. O sea, me parece bastante alto. Y cosas que si te mueves en el ecosistema son como... O sea, esto, este título de encuesta me mola mucho porque te pegan un hostiazo de hostia. A ver, si estás en Twitter y sigues cosas de escala, igual que si estás en Twitter y sigues cosas de PHP o de cualquier lenguaje, al final hay cosas que te acaban resonando cada uno de los días. El rollo CATS, por ejemplo, ¿no? El ecosistema CATS es la hostia, está súper bien implementado y no sé qué y no sé cuánto y tal y cual. Luego miras estas encuestas... 13%. Claro, que a ver, son 7.000 desarrolladores. Exactamente. Y encima 7.000 desarrolladores que no dejan de estar sesgados por estar en el ecosistema JetBrains. Entonces, estamos totalmente de acuerdo en coger los datos un poco con pinzas. Pero tío, un 13% es muy bajo. O sea, un 13% de una de las librerías que yo consideraba que era así bastante usada, es sorprendente. Igual que me sorprende que se use tanto acá. Porque acá al final, hostia, es modelo de actores. Entonces, no todas las aplicaciones... Además, cuál se usa por debajo. O sea, si tiras de AK HTTP para framework HTTP, pues todo por debajo es AK. Si tiras de streams, también es AK. Hostia, pero eso es trampa. Eso es trampa, tío. No lo sé. Es la gente responde que frameworks usas en tu día a día. Yo AK, AK no uso, pero AK HTTP sí. Entonces, yo marcaría AK. Claro, pero y entonces aquí, which frameworks like your... Para WebDLogman. Claro, pero ya. Es que está muy encarnada a servidor HTTP. Vale, perfecto. Más cositas. Sí, nos vamos aquí. Y seguimos donde estábamos. Que hemos parado de por medio. Sí, sí, sí. Que sistema operativo se utilizas. Aquí está gracioso porque se sobrepone. No son 100% en la suma, sino que hay gente que utiliza más de uno. Ganando Windows. Windows es el que más gente utiliza. Bastante, bastante Visual Code, bastante allí. Gente en Windows. Mac también tiene un porcentaje muy alto, pese a ver lo que vale. Y Linux están muy a par, o sea, están todos muy a par, esos tres. Yo me esperaba más macos, ¿eh, tío? Yo me esperaba menos. Vosotros, ¿qué usáis por el chat? En la peñita con Litv, ¿qué usáis? Vamos a hacer la encuesta aquí rápida con las... ¿Cuántas hay? Habrá poquita gente. Hombre, no, no, no. Hay 30 personas por ahí, casi. Vale, mola. Perfecto. Entonces, cositas de PHP y Java. Vamos a ver de la encuesta. ¿Vamos a ver PHP y Java? Venga, dale, dale, dale. PHP, PHP, PHP. Vamos a ver PHP. Sinfonio a la hora de él. Sinfonio a la hora de él. Rápido, rápido, rápido. ¿Qué queréis? ¿Qué queréis que opeta más? Vamos a ver, vamos a ver. Ahí lo tenemos. Entonces, versión que utiliza la gente hoy en día. Hoy en día, esto está guapo, ¿eh? Está muy bien. Mucha gente está en PHP 7.2. Está muy bien. Porque creía, bueno, yo por lo menos creía que mucha gente se habría que dar a 5.6. Sí. Pero la gente ha ido actualizando, hay mucha gente aún, en la 5.6, pero la mayoría están en la Yara de la versión 7, 7.algo, entonces. Claro, esto, PHP Adoption, y están asegurados las gráficas de, no hay gráficas oficiales, usage, PHP usage, dale ahí, eh, hostname, ¿qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Busca PHP usage y a ver si encontramos algo, Rocita. Vamos a ver. Vamos a ver. Porque, es que no creo, claro, pero es que, vete, es que esto, aquí va a encontrar algo, mira. Y de qué fecha es esto, tío. Parece actualizado, ¿eh? Pero está guapo, está guapo. La web es de los 80, mínimo. Un poco más y ponen la versión 6 de PHP, o sea, qué miedito, sal, sal, corre, sal de ahí, sal de ahí, que nos pegamos. Volvemos aquí. Que tiene virus. Vale. Mucha manzana, ¿eh? En el chat. Mucha manzanita, mucha manzanita. Mucha manzanita, mucha manzanita. Y por ahí, dicen Laravel. Laravel, vamos a ver, ¿qué decimos de Framework? Vamos a ver, vamos a ver, Laravel. ¡Pum! Laravel copa mucho en mercado de PHP. Te la comes. O sea, esta es como la que decíamos, de lo de Katz. O sea, yo, si tuviera que decir, no, ¿cuál? Así, hacía, ¿qué Framework no sé qué? Symfony, claro, Symfony por componentes, si está bien hecho, esto, lo que sea. Están todos los días haciendo buen marketing, por decirlo de alguna manera. Sacando novedades, historias en las redes y tal. Pues Symfony. Y no, patapam. 50% de peña de PHP usa Laravel. Exactamente. Sobre todo por Estados Unidos, Sudamérica. Claro, nos pasa, nosotros estamos sesgados por el mercado de España y dentro de España de Barcelona. Y aquí es World Trends. ¿Me entiendes a World Trends? Vamos a ver. Porque aquí Laravel... Esto tiene el tipo de World Trends. Sí, sí, sí. Da mucho juego, da mucho juego. El rollo es Laravel, o sea, lo que a mí no me mola, pero claro, es que tampoco puedo hablar mucho porque hace mucho tiempo que no me investigo un poquito de rasgo en Laravel. Pero a mí lo que no me mola es el rollo a nivel de diseño del uso de fachadas por encima versus Symfony, que ya desde hace tiempo fue de los primeros que un poco yo creo que inspirado en la inyección de dependencia de Spring y demás, pues trajo el componente de contenedor de inyección de dependencias, incluso le dio una vuelta y tiene algunas cositas mejores incluso. Y el rollo de inyección... Entonces la primera cosa de, claro, Laravel lo ha petado tanto, entonces ahora Symfony se ha copiado cosas como el auto-wiring y tal de Laravel. Claro. Y todo esto está convergiendo bastante, pero sí, Laravel, por ejemplo, para hacer una web un desarrollo subrápido es mucho más rápido de lo que va a ser con Symfony. El eloquente, el tener un ORM para una web que no va a tener tanta carga, pues sale mucho más rápido de desarrollar, pero en orden de magnitud. Si tú crees. Yo he vivido de los dos. No lo sé, no lo sé. Yo he vivido de los dos y con Laravel para protipos, busstrapear o cosas más pequeñitas, un CRUD, Laravel, pero de lejos. Porque te genera el admin y tal. Que es muchas cosas. También tienes ya admins predefinidos. Pero también hay banders de estos de Symfony del admin, ¿no? De Sonata Banders. A ver, los hay, los sí. Pero ya no están en esa velocidad. Y el tener esto del ORM es una basura muy grande, el de hacer user, flechita, categoria y flechita no sé qué, porque es una query gigante. Active Record. Pero si tienes una web que va a tener con mucho 20 usuarios concurrentes, pues te viene rapidísimo a desarrollar. Bueno, bueno, bueno. Active Record, que claro, es que... Mira, es eso. Aquí tenemos, digo, aquí tenemos la métrica de Laravel contra Symfony en España, donde vemos que al principio estaban muy volados, pero ahora también ya despunta Laravel sobre Symfony. ¿Esto es España, tío? Esto es España. Pero si vamos a ir a World Wide, creo, vamos a Mundial. Hostia, ¿pero qué está pasando, tío? Mundial es bestial la diferencia. ¿Qué coño está pasando? Y encima la tendencia de Symfony se va a la mierda. Sí. Pero, 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 si están haciendo un trabajo del carajo, tío, esa gente está trabajando bien y están haciendo cosas. Pero el marketing y la facilidad de desarrollo no es lo mismo hacer un Hello World en Symfony que hacer un Hello World en Laravel. Hostia, me acaba de estar en la puta cabeza, tío. O sea, ¿por qué? No se lo merecen, tío. O sea, a ver, baja, baja, baja. Vamos a ir por regiones. Es que todo, tío. Claro. Menos Francia. Menos Francia porque es Symfony francés. Sí, pero bueno, en un mercado, o sea, te doy la razón. Pero quiero decir, Francia y Polonia, es como, hostia, tanto, tanto, tanto influye el dónde estás, tío. O sea, parece que sí. Y también cabe decir que aquí Laravel tuvo el buen trabajo. Jeffrey Wey al principio como evangelizador que hizo que aprender Laravel fuera facilísimo. Y Myanmar gana Tanzania, Georgia y en el Líbano como el top interest de Laravel. Pero esto es muy loco, ¿no, tío? O sea, no sé, no sé, no sé. Laravel, el Lumen, el Lumen fue el micro-frameware. El micro-frameware que este. Que no sé si lo mergearon al final y solo está Laravel otra vez o sin stand-up. Si lo sabéis. Vale. Y preguntan por el chat, Hello World versus Doctrine. Opinión personal, Doctrine. ¿Por qué? Por lo que decíamos. Al fin y al cabo es una pregunta que se basa en Active Record. Es decir, Hello World versus Data Mapper. Es decir, Doctrine. Entonces, en este tipo de cosas, depende del contexto, lo que siempre decimos. Eso depende. Pero, 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 si vamos a aplicaciones donde queremos tolerancia al cambio, etcétera, etcétera, etcétera. Un Data Mapper siempre nos va a permitir más flexibilidad que un Active Record, que la infraestructura, o sea, un Active Record se particulariza porque la infraestructura va a estar dentro del dominio. Es decir, es decir, la clase User va a tener que heredar de algo tipo en Record, o algo así, porque ese model abstracto es el que tiene la conexión a base de datos y es el que hace toda la magia. Entonces, por eso es, por eso lo nocivo de Active Record en tanto en cuanto tu dominio está acoplado a esa infraestructura. Esto, en términos de Clean Architecture, si vemos la diferencia entre Clean Architecture y la arquitectura hexagonal, que Clean Architecture, es confuso el tema, porque Clean Architecture, en plural, es como el paraguas que agrupa a todas las arquitecturas limpias de Layer Architecture, no sé qué, no sé cuánto. Pero luego está la diferencia entre Layer Architecture y la arquitectura hexagonal, y en Layer Architecture estaría la base de datos dentro del dominio, y en hexagonal estaría la parte de infraestructura. Entonces, no sé. Pero bueno, esto es un trade-off. Si yo, para mí, personalmente, algo rapidillo, algo así que necesite tanta mantenibilidad de escalabilidad, un Laravel con Erwin, para eso, la facilidad que tienes de prototipado es rapidísima. Y algo más escalable, si quería un Symfony, básicamente por esto, porque la infraestructura tuya la tienes separada, y ya vas con Doctrine en lugar de ir con Eloquent, entonces, tus repositorios en la infraestructura, puedes escalar, te fuerzas a evitar hacer Joints, que es lo que suele ser el cuello de botella que más te jode el escalado. Preguntan por el chat, dice Dani, ¿cómo sitios como GitLab o GitHub pueden aguantar la carga de visitas que tienen si usan Active Record? Pueden hacerlo, es fácil, pero vas a cachés, vas a hacer muchas cosas de por medio que te podrías evitar si tiras directamente con Datamapper. Claro, pero al final, y no es tanto una cuestión de rendimiento, es más una cuestión, porque al final puedes hacer proyecciones, y tener proyecciones, incluso vi hace poco que sacaron en Laravel una historia para hacer proyecciones súper chulas, entonces, indistintamente de si por debajo de un Datamapper o un Active Record, a nivel de rendimiento, no es tanto el pilar sobre el cual tenemos que tomar la decisión, sino creo que se fundamenta más en términos de tolerancia al cambio de esa infraestructura y acoplamiento, es decir, en términos de diseño de software, más que en términos de rendimiento, entonces, para mí la decisión de Datamapper en Active Record tiene mucho más que ver con eso que no con rendimiento, porque luego al final, pues aunque sea Active Record, puedes mantenerte tus proyecciones y tirar de ahí hasta... Y también hay que decir esto, que si son 20 probadores que han hecho Active Record toda la vida, van a ir más rápido y se arreglan en Active Record, y se van a manejar mejor en Active Record que en Datamapper, pese a que con Datamapper seguramente acabes a la larga escalando mejor, probando más rápido, con menos conflictos, menos choques. Vale, vámonos, Java. Volvamos, 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 y Java. Java. Java, perdón, es verdad, Java. Cositas de Java, ¿qué creéis que habrá por aquí? Es que hay un 73% de Java 8. Java 8, ¿qué hago en la hostia? ¿Y por qué, señor? ¿Por qué? Si tienen algunas cosas guapas, tío, en las APIs de Java, no. Java... sí, pero no sé si se introducían antes de la hostia. De el rollo de map off y te hace un mapito ahí, y no tienes que poner todo el constructor hiper verboso que había de los maps, bueno, del API de colecciones. Entonces, tienen cosas interesantes, tío. Tienes que ser... y tanto tira un rollo de licencias, tío, ¿tú crees? No lo sé, no sé cuántas empresas compran la licencia de Oracle para quedárselo en esto, que tenga mantenimiento y no pueden actualizarse, no actualizan la de Oracle. La cosa de Java es que es muy enterprise y lleva muchos años y está muy metido también en administraciones públicas. El gobierno de España, el gobierno de Perú, el gobierno de muchos países, todo lo que tiene está hecho con Java y lo mantienen. No lo van actualizando, sino que está hecho esto aquí, lo mantienen deployado y cuando hay que hacer algo nuevo, quizás sí que irían a poner una versión de JDK nueva, pero si ya está una estable, la mantienen. Vale, vale, te lo compro. Hace poco leí o vi un vídeo del problema que tiene el gobierno de Estados Unidos para poder actualizar su sistema de defensa aérea, creo que era, que están con Windows XP y siguen con Windows XP porque las aplicaciones se desarrollaron para Windows XP y no tienen huevos a actualizar a Windows 10 o algo así porque la migración llevaría tanto tiempo que seguramente para el momento que migren ya habría otra versión de Windows que no estaría soportada. Entonces, defensa de Estados Unidos paga cada año una millonada a Microsoft para que Microsoft mantenga vivo esa versión suya de Windows XP que están tirando con actualizaciones de seguridad y más cosas. No quiero imaginarme, o sea, pobre gente, los desarrolladores que tengan que estar manteniendo su Windows XP, eh, dando soporte a eso, pobre gente, tío. Dice, el cambio fuerte fue en Java 8, landas, cosas funcionales y merecía la pena pasar de 7 a 8, las siguientes versiones no compensaba el cambio. También puede ser. Fran como motivo por el cual la gente se estanque tanto en Java 8. Hostia, tío. Pero es caro. También cabe decir que nosotros somos muy de Libby en DH y si hay una nueva versión con algo que nos mola, pues actualizamos rápido. Pero, en pesar que más complicado... Pero estamos hablando de Java, o sea, no van a meter ahí cosas a lo loco, o sea, mira... No van a romper cosas, quizás sí que meten cosillas. O sea, sí, 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 digo que metan cosas a lo loco que no sean estables o algo así en la JVM, que a veces cambian las políticas de la estructura de la memoria interna de la JVM y tal. O sea, son cosas, cuando lo meten en General Available, son cosas... Piensas que también ha cambiado algo. Antes el release de Java era uno cada un montón de tiempo y ahora es una release nueva cada 6 meses. Entonces, quizás es cambio de opción de, ostias, antes actualizabas la versión de Java cada año, cada 2 años, y ahora me estás haciendo una versión nueva cada 6 meses. No me da la vida para actualizar cada 6 meses. También, ¿qué porcentaje de peñita que ha puesto Java es Java para Android? Porque en Android, sí o sí te la comes. Entonces, bueno, ahí lo tienes. Spring Boot un 61% más Neti un 12%. No, no, la grandísima mayoría de gente que ha puesto Java es para... Aquí hay servidor. Si te fijas, la pregunta es, ¿qué framework tú utilizas en el servidor? Claro, si no usas servidor... Bueno, pondrías None. Pondrías None el 31%. Pues 31%. Entonces, como mucho, un 31% de desarrolladores Android han contestado a esto de Java. Totalmente. Entonces, servidores, la gente tira de Tonkat de lejos. Para adelante con eso. Yeti muera mucho como esté implementado por dentro, porque tira de Neti y es muy curioso. Estaría bien dar un ojillo. Entonces, ¿cómo haces un package? La mayoría de gente hace un YAR, deprimido un YAR. El framework web que más se utiliza de lejos es Spring Boot y después Spring for the Win. Sistemas para hacer las builds. Maven, pero Gradle está a puntito de comer a Maven. Claro, Maven es un poquito mucho XML, para quien no lo conozca. Y Gradle ya es un protolenguaje que puedes hacerlo... Un protolenguaje. Protolenguaje. Protolenguaje, ¿eh? Pero si... O sea, está en declarativo, incluso en 3, en Kotlin también ahora. Exactamente. En Groovy, en Groovy declarativo o en Kotlin. Exacto. Cuando se ve bastante guapo que están currando. Mola bastante Gradle y SVT también mola bastante. Sí. Lo que sí que te digo es, habiendo hecho la transición de PHP a ecosistema JVM, en caso particular estamos hablando de escala, pero en tema de sistema de builds es SVT, que lo podrías hacer en Java con SVT. Y a nivel de ecosistema de librerías externas, a pesar de que estés en Java, Kotlin o Java, para el SDK de AWS vas a acabar yendo a morir al único que publican, que es el de Java. Entonces, al final, en términos de ecosistema y de librerías, por mucho que estés en Scala o Kotlin, vas a usar algunas librerías, te las vas a comer, de Java. Y en ese sentido, hemos de decir que es sorprendente. Yo siempre, o sea, cuando desarrollaba solo PHP, es lo típico, que vas a conferencias y tal, y hay gente que es, y encima, o sea, se entiende totalmente, es totalmente comprensible. Que haya gente que mire por encima del hombro, podríamos decirlo así, o las típicas gracietas de desarrollar PHP, uuuh, fuera, fuera, tal y cual. Y es comprensible, porque hay gente que tiene la concepción de PHP, pues de un PHP muy, pues eso, a los WordPress, a los Joomla, o a CMS, con los que habrán empezado en su carrera, y es a lo que le huele PHP, que ni mucho menos tiene relación con el PHP de a día de hoy. Todo el gobierno, con Composer... Exacto, arquitectura, y bien hecho, porque al final le quitan los dólares y sustituyen las flechas por puntos y es Java. Entonces, el que tiene la cuestión es, claro, vienes de ese mundo un poco estigmatizado, vamos a decirlo, así de alguna manera, y vas al mundo de la JVM, donde se supone que eso, vamos, eso mueve cohetes, ¿sabes? Eso tiene que estar todo finísimo. Entonces, vas ahí y te encuentras en la gestión de dependencias y los ecosistemas de librerías y tal, que dices, ¿cómo puede ser que en un upgrade de un patch version me estés cambiando la API de la librería? O sea, Semantic Versioning no lo busques, ni está ni se le espera, bueno, esperar se le sigue. Esperaba, siempre se le espera, pero no lo cumplen. Claro, aquí también depende un poco la... O sea, Composer salió en el 2014, puede ser, o algo así, o no. No, antes, 2013-2014. Entonces, es algo bastante moderno, donde ya de base pensaron en la cultura del versionado y tal. Maven lleva la vida de años y en ese momento nadie pensó. Pero, ¿cómo que no? Nadie pensó en la política. Es una versión, sube de versión, ni vivas. Pero en Maven tú tienes Wildcats. El key de la cuestión para mí está en la adopción de Semantic Versioning por parte del ecosistema. No es una cultura puesta desde el minuto cero cuando se creó Maven. En Composer, cuando se creó Composer, ya se hizo pensando en Semantic Versioning. Ahí te lo compro. Eso tienes toda la razón. Eso sí que es verdad. O sea, eso influye en la cultura de, no, no, ya tenemos el esquema de versión. Pero bueno, adoptar Semantic Versioning, a pesar de que vengas adoptando otra política de versionado, tampoco es un cambio brusco. Pero hablando de una librería, un framework o lo que sea, es decir, oye, a partir de esta versión seguimos esta política de versionado en términos de respetar los contratos de nuestra API que ponemos a hacer al exterior, etcétera, etcétera, etcétera. Me sorprende mucho, me sorprende mucho que la gestión de dependencias sea tan horrorosa en Maven o Gradle con proyectos grandes donde, hostia, es que esta librería me pide la dependencia transitoria de esta otra, tercera librería y esta también me la pide pero en esta otra versión y entonces colisionan y entonces me lo tengo que gestionar yo para resolver ese conflicto y es como, ¿qué, tío? Aquí está la alternativa que es la dependencia de NPM, por ejemplo, que está bastante guapa, que a veces es el típico no de módulos dentro de no de módulos dentro de no de módulos, pero claro, si mi librería vaso, por lo que fuera lo que haga, mi librería funcional, depende de otra librería para hacer X cosa, para cambiar un string a mayúsculas, depende de la versión 1 y tengo otra librería que depende de la misma librería, versión 2, esta se bajará a la versión 1, esta se bajará a la versión 2 y las dos coexistirán a la vez. Eso es un cambio en comparación con Composer o con Maven que solo tiene una versión y esta es la versión que tienen que todos los demás depender de esta. Entonces, la gestión de dependencias en Node quizás es más fácil cuando tienes este tipo de conflictos, de versiones. Claro, pero a cambio el peso de la vida... A cambio, si el no de módulos es un universo mucho más en una carpeta. No te lo compro, o sea, prefiero que no antipersiones y que podamos definir políticas de las que nos fiemos, de decir, oye, a mí me da igual cualquier versión dentro de todo lo que sea, 3 puntos, lo que quieras. Ahí la minor y el patch me dan igual. Y como eso transitoriamente otra librería necesita lo que sea, pues oye, resuelve eso, pipipipip y venga. Árbol sintáctico y a molar. Vale, más cositas, Rocío. Vamos a ver, J.E. Por cierto, mientras pasan alguna conclusión así para comentar. Este es un segundo muy buena. Qué casualidad que en el survey de IntelliJ, de Jentrains, el ID más usado será IntelliJ. ¿Cuál crees que es el mejor ID? Acá me interesado. Por hacer esta encuesta te regalamos, es verdad que esto es lo típico, regalan licencias. Ah, si te dan, sortían algo entre quien ha respondido. Claro, la casualidad. Una cosilla, darnos feedback del formato de la función CalliTV, porque ahora creo que hemos pillado buen tempo. Vamos a hacer meta la función, vamos a hacer introspección, que sería rollo por reflexión de la función CalliTV. Entonces, yo creo que ahora hemos pillado el tempo guay del rollito, de comentar. Porque la encuesta al final es una excusa para hablar aquí con la peñita y de nuestras mierdas, ¿no? De esa antiversión y hemos empezado a hablar viendo SVTs y Grades. Entonces, yo creo que ahora, esto, este formato, así, mola más que no tanta noticia. Sí, tanta noticia, noticia, noticia. Esto, idea de Rafa, lo estoy diciendo, lo estoy verbalizando yo, pero esto es idea de Rafa. Méritos para aquí y al colegio. Fíjole a la gente. En mobile la gente desarrolla, esto hemos vuelto a la general otra vez. La gente desarrolla más en Android que en iOS. Y después hay un 3%, que los pobres seguramente se coman una BlackBerry y cositas así más complicadas. Claro. El 3%, eh. Y, bueno, esto también está gracioso, eh. Cuando haces, ¿qué librería utilizas para tener tu aplicación en todos los sistemas a la vez? Sí. Y React Native, un 42%, pero seguido muy de cerca por Flutter. Flutter y Google lo está petando bastante. Lo está petando muchísimo. Algún día, en algún momento habrá que hacer algún curso de eso, eh. Sí, ¿no? Pero, claro, habrá que encontrar peña que lo haya puesto en producción y tal. Eh, nada. Si sabéis de alguien así que recomendéis que se explique bien y que haya puesto en producción con Flutter, eh, hacernoslo llegar DM de Twitter. Los tenemos abiertos, envíes petición y hablamos. Exactamente. Después también Córdoba y Onix, que fueron los que lo petaron en su momento, ya parece que está un poquito más en declive. PhoneGap también que tuvo una opción de la hostia, está muy abajo. Sí. Y Apache Flex y Doho, así que no sé qué es Doho. Yo tampoco, no lo conozco. Pero bueno. Source Code de Cornel. ¿Cómo? ¿Qué utilizas de esta...? Ope, sí, claro. Si programas, de hecho, ese 20% que no usa una herramienta para colaborar, bueno, pues... Es que aunque desarrolles solo, tío, es que aunque desarrolles solo... Ope, si ves un histórico en GitHub, subes a un GitHub, subes a un GitLab, un Bitbucket... Ni que sea como backup, tío. Hostia, y para habilitar CI, CD, aunque estés solo, herramientas de colaboración vas a acabar usando, tío. Es curioso, tío, a ver si... Pero bueno... Eh, 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 ¿qué? 83% de los desarrolladores utilizan un ID en negro. El 17, ¿qué está pasando con ese 17% de personas? ¿Qué está pasando? No te fías de esa gente. Yo no me fío de la gente que programo con el ID en blanco. A no ser que tenga mucha luz, algo así, tenga una excusa temporal. O sea, no, pues, pongo en blanco ahora que hay mucha luz, pero después vuelvo al negro. O sea, entonces sí, esa gente se respeta. Pero la gente que todo el tiempo dice en blanco... O sea, esto es muy difícil. O sea, o sea, tenemos que tirar de la coña de algún lado. Y hay que entender que esto no es del rollo, no, te quieres poner esto, porque si no, no eres programador de verdad. No, 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 no. O sea, eso ya hace mucho tiempo que... Porque si no, tiras de Linux, tiras de Linux con no sé qué, con no sé cuánto o cuánto, si no, no eres programador. Exacto. Una persona que programa en Mac no es programador. Exacto. No, 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 ya está. Eso fuera. Pero un poquito de coñita. Que está muy hilado con lo que nos quejábamos hace un momento, ¿no? De lo del estigma de programador PHP. Pero al fin y al cabo es que también hay que hacer un poquito de saborcito, ¿no? No sé. Y esto es cosa rara porque aquí me de fan, y a mí me parece fan. ¿El qué? El 52% de las personas encuestadas sueñan con código que programan en sus sueños. Bueno, o alguna vez han sueñado con eso. No, programas en sueños es la pregunta. Hostia, ¿alguna vez? A mí sí que... Alguna vez, alguna vez sí me ha pasado. Si te pregunto, programas en sueños, ¿qué respondes? No, no, claro. Como algo usual... No, no. Pero alguna vez sí que me ha pasado de... Alguna vez sí, pero no programas en sueños. No. Bueno, y esto ya... Esta es para ver si la gente responde random, ¿qué pasa? ¿Prefieren perros a gatos los programadores, parece? Preferimos. Yo prefiero los gatos. Aunque me dan alergia. Correcto. Y donde está se rellena de esta encuesta, la gente lo hace desde casa... Esta está curiosa, ¿eh? ¿El qué? A ver. Programas el fin de semana y el 87% de las personas dice que sí. Esto es brutal, tío. O sea, estamos en una industria que, o sea, yo qué sé, tío. Tú le preguntas a mi padre, antes era carpintero. Tú le preguntas a mi padre, ¿pones puertas en fin de semana? Hombre, pues si me vas a ir a un trabajo y no tengo otra vez, pues sí. Pero así porque sí, no voy a poner puertas en fin de semana porque me alegra poner puertas y cargar parques y historias. Entonces, hostia, tío. Es de las pocas profesiones en las que en el tiempo libre nos gusta... Tu hobby también es. Y por gusto producimos algo muy similar a lo que producimos cuando estamos trabajando, tío. Y la cosa es, sobre todo, si haces entrevistas de trabajo, esto no te haces en cuenta. Esto también es un privilegio. Esto no tenerlo en cuenta, ¿a qué te refieres? No todo el mundo tiene el privilegio, entre comillas, de dedicar su tiempo libre o quiere a programar. Entonces, yo como entrevistador no valoro esto como un punto mandatario, un punto requisito. Es que si no sería un sesgo en términos de diversidad. Totalmente. Es decir, ah, no, tú no programas los fines de semana. Ah, pues entonces es que no sientes esto en las venas. No, porque a lo mejor esa persona tiene un contexto social o una familia o simplemente quiere tener vida, o sea, que es lo más normal. Que está bien, está bien tener vida. Entonces, no, claro, si tuvieras eso en cuenta en las entrevistas... Javi, ¿tú programas los fines de semana? Yo difícilmente programo como ahora no programas los fines de semana. Perfecto. Esta pregunta es muy buena también, porque es bastante así, una pregunta muy Elon Musk. ¿Esperas que la inteligencia artificial reemplace a los programadores en un futuro? Y el 57% de los programadores responde que sí, pero si leemos la aclaración de aquí, de la gente que ha hecho Machine Learning, de la gente que programan con Machine Learning, solo piensan que el 27% de estas personas solo piensan que puede pasar. O sea, la gente que trabaja en ello dice que es más improbable. La gente que no estamos metidos en este mundo pensamos que es más probable. Yo... Esto es curioso. Yo pienso que es probable. O sea, parcialmente, tío. O sea, hay cosas que hacemos como autómatas. No sé. Es curioso. Es curioso. Pero parcialmente se puede reemplazar mucho. Sí, sí. Y aquí, ¿cómo vas a trabajar? La mayoría de gente en transporte público. ¿Qué tipo de gasolina es otro coche? Gasolina, diésel, gasolina en la mayoría. Y aquí se acaba la encuesta de JetBrains. Perfecto. Pues, oye, hasta aquí la encuesta de JetBrains. El análisis de JetBrains. De la función con Letivis. Decidnos que os ha parecido el formato, por favor, en los comentarios. Por favor, por favor, ahí abajo. Ahí, ¿no? Estarán más. Y un like. Si os ha molado, pues un like. Y suscribiros. Para que os salga la alerta. Campanita. Para que os salga la alerta. El próximo con Letivis. La función con Letivis. Que será el martes que viene. Martes que viene. ¿A qué hora? ¿A qué hora? ¿Lo tenemos esto? ¿Tenemos agendado? No tenemos agendado. No tenemos agendado. No estoy iniciando sesión con el calendar. No tenemos agendado. ¿Qué hora? Qué hora? Qué hora. Qué hora. Ponte que para las cinco. Comentar la hora. Comentar la hora. ¿Qué hora? ¿Horario España? ¿Hora España? La gente que es un América decidió también qué horario preferís. Porque podemos jugar un poco nosotros con las horas. Entonces, si hay alguna hora que os vaya mejor. Poner hora España. ¿A qué hora del rollo? Pues yo me lo pongo en el curro para escucharlo. Ah, y... O no. O yo... Luego en casa. Me lo pongo luego en casa. Mientras me ducho. Mientras me ducho. Hay gente para todo. Mientras cago. Qué bonito, ¿no? Claro. Cada uno, oye. Pues sí. Mientras como. Mientras como. Mientras ceno. Vale. Mientras algo más. Perfecto. Pues oye, lo vamos a dejar aquí. 45 minutos. La de Stack Overflow y lo de Yopi, otro día hacemos. Exacto, exacto. Exacto. 45 minutitos. Un saludo a todos. Que os vaya muy bien. Cerramos la función. Cerramos la función. Se cierra el telón. Y nos vemos pronto. Exactamente. Nos vemos en la siguiente función. Hasta el martes. Hasta el martes. Hasta el martes.